Luego del programa Anticrisis, anunciado hoy por el presidente del país, Felipe Calderón, en donde destaca el apoyo al empleo, a los trabajadores, a la economía familiar, a la competitividad, a las pymes, a la inversión en infraestructura para incentivar la competitividad y el empleo, además de un mayor impulso en las acciones para promover el gasto público, que será más transparente y eficiente esta tarde. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, el arquitecto Juan de Dios Chan, consideró que será necesario promover un acceso directo al presidente Calderón para que los proyectos frenados durante el 2008 sean tema de la Agenda Nacional. Lo que nosotros le pediríamos adicional es que se ejecute el aeropuerto tal como quedaron que se iba a hacer en el 2009, en los primeros meses del 2009, que se ejecute lo más pronto posible la recuperación de playas y finalmente nosotros quisiéramos que se fortalezca más el destino turístico, como mencioné hace un momento, qué es lo que puede hacer el gobierno federal. Punto número uno, terminar el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es algo que ya tienen tres años ejecutando y no terminan. Debido a que Quintana Roo es un generador de empleos y de divisas para el país, porque si le va bien a Quintana Roo, le va bien a México, precisa que el primer mandatario del país debe suprimir el lastre económico para el empresariado en que se ha convertido el IETU. A los empresarios nos gustaría mucho que se pudiera ver las posibilidades de que podamos manejarlo del IETU. Definitivamente lo que pedimos es que este impuesto que nos está encareciendo la producción y nos está sirviendo como un lastre que se eliminara de la miscelánea nefragilistica.